Una presillé no es más. Fijaros muy bien porque con esto en casa hacéis todas las carnes empanadas. No es más que pan rallado con hierbas aromáticas. Yo recomiendo las hierbas aromáticas que mejor le van a la presillé, que es un buen tomillo, albahaca y perejil. Pero es muy importante que sea fresco. Tenemos pan rallado, hierbas aromáticas, albahaca, me encanta la albahaca. Picamos un poquito la albahaca, no me la pongáis entera porque a la máquina le va a costar, pero poquito. La rompemos. Perejil, solo la hoja, todo fresco y todo lavado. Tomillo, también las hojitas, por favor. Y ahora añadimos un chorrito de aceite. Unos 40 mililitros. Cerramos y aquí tengo terminada la presilla. ¿Cuándo sé que está? Cuando está verde, verde, verde. Hasta que no esté verde no paro. Aquí tenemos la presilla terminada.